La segunda edición de Linares Bidigital es un evento de digitalización de pymes, de pequeña y mediana empresa, de innovación abierta, de transformación digital y de emprendimiento, sobre todo de eso, de emprendimiento, que empieza a convertirse en un proyecto de Andalucía y que queremos, como en el resto de los proyectos que desarrollamos en la Cámara, que tenga continuidad, que el año que viene podamos estar hablando de una tercera edición, una cuarta y así sucesivamente. Y, por supuesto, queremos seguir contando con las instituciones y la administración, sobre todo con la Fundación INCIDA, que le estamos totalmente agradecidos, con el Ayuntamiento de Linares y con cualquiera que quiera apostar por esta ciudad y seguir posicionando a Linares como punto de interés, de encuentro social, de emprendedores, de expertos y de inversores. Esperamos que sea una jornada muy fructífera. Vamos a contar con componentes de la tarea de Tori Nadal, de Jaime Esteban. Posteriormente, tendremos un encuentro con emprendedores, con fondos de inversión. En definitiva, espero que todos disfruten de esta jornada. Y vuelvo a insistir que es un día en el que la digitalización cobra la importancia que merece. Y sé que esta jornada, como base bastante intensa, solo me queda decirles nuevamente muchas gracias por asistir y de verdad que espero que la aprovechéis. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Estamos casi, casi llenos. Espero que a lo largo del día pase por aquí más gente y podamos todos disfrutar de las ponencias extraordinarias que vamos a tener en este evento. Bueno, contaros que incide una fundación de todas las cámaras de comercio. Tenemos una implantación nacional. Estamos trabajando en los cinco continentes. Y concretamente, antes me han dicho una pregunta, es que por qué en Linares, por qué en Andalucía. Deciros que concretamente de fondos FEDER, en Linares hemos invertido hasta la fecha 6 millones y medio. En Andalucía hemos invertido 32 millones y medio, construyendo 37 liberos de empresas. O sea, el libero de empresas donde se ubican pymes, iniciativas emprendedoras que surgen a través de los programas que hacemos con fondos sociales europeos. Que es lo que, lógicamente, con el apoyo de las diferentes instituciones nos permite estar hoy aquí y celebrar este evento. También me preguntaban antes por qué Linares. Pues es, la verdad, es que es muy sencillo. Porque hay una cámara de comercio extraordinaria, porque hay un ayuntamiento extraordinario. En realidad, más que ayuntamiento de cámara, hay personas que componen ambas instituciones. Están absolutamente centradas en conseguir para su ciudad riqueza, y cuando hablo de riqueza hablo de empleo. Y eso lo que hace es que la fundación incide y se vuelve. Vamos a continuar, por supuesto, pero además es que tenemos un proyecto en un nuevo modelo de negocio, o working digital, que está pendiente de firma y seguramente será muy próximamente. Es otro modelo, diferente a lo que es el vivero, donde ubicamos a PYMES. Aquí es, digamos, una zona más, el modelo anglosajón, de zona abierta, zona abierta de innovación, ya se ha dicho aquí. Zona abierta donde cualquier persona, sea PYME, sea emprendedor, sea una persona que sencillamente quiere mejorar su funcionamiento de su smartphone, tendrá calidad, y lo que vamos a dedicarnos es ayudar a todas esas personas a que se desarrollen en digital. En digital, porque es lo que nos está obligando la sociedad, lo que nos obligan los mercados, y porque si no hacemos un uso intensivo de la tecnología, desde luego no somos competitivos. Esta región, y hablo de Andalucía, en la que yo nací, ayer escuché una información que la verdad es que nos hace a todos ser un poco más optimistas en cuanto al futuro. Es una región que ahora mismo está liderando el crecimiento de empleo en España. Luego, eso demuestra que las cosas se pueden hacer bien, y que lo que hay es que trabajar. Y antes hablaba con el consejero y me decía que la administración tiene que llegar hasta un punto, y a partir de ahí hemos de ser la iniciativa privada la que trabajemos. Si estoy absolutamente de acuerdo con él, la administración ha de apoyar, pero no podemos pensar ni querer que sea la administración, además desde el punto de vista, yo diría, de economía, de mercado, eso es un absurdo. Lo tenemos que ser las personas que ostentamos determinados cargos en las instituciones, los que focalicemos todos nuestros esfuerzos en que la pequeña empresa, este país está lleno de pequeñas empresas, eso es bueno, pero también tiene una parte negativa, y es que la PYME ha de ser la que avance, ha de ser la que tome la iniciativa, apoyada ciertamente con la administración, que bien sabemos a veces lo que hace es poner piedras en el camino, perdón, pero es así, y lo que debemos, insisto, es no arredrarnos, ser tenaces, completamente linaria, yo creo que es una ciudad en la que la tenacidad es inherente a las personas que viven aquí, que han pasado, yo diría, crisis tremendas, que han obligado a transformar el modelo económico y la sociedad de Linares, con lo cual tenemos personas con una enorme capacidad de esfuerzo, algo menos preciado últimamente, pero mi experiencia profesional y empresarial, sin esfuerzo, sin talento, sin tenacidad, sin un método, sin una técnica, que eso es lo que incide también, pone, digamos, para los emprendedores una metodología, una manera de hacer las cosas, y si estamos hablando de las cinco T, pues nos falta una, que es la tecnología. Aquí, en este foro, vamos a ver, digamos, las últimas tendencias, lo último que está funcionando, tenemos que aprender de toda la gente que va a venir aquí, a contarnos por qué, por qué ellos sí están triunfando, insisto, aprender de ellos, ponerle mucho talento, mucha creatividad, mucha innovación. Cuanto más salgo de España, más me doy cuenta de lo buenos que somos, lo talentosos que somos los españoles, y también me doy cuenta de lo enormemente torpes que somos para poner en valor todo lo que hacemos. Este es un país, esta es una región, que debiera de ser la California de Europa, y por qué no, consejero, por qué no podemos ser la California de Europa. Trabajemos duro, con mucho esfuerzo, que incide en la Cámara de Comercio, de Linares, de tener vuestro apoyo, no nos vamos, nunca nos hemos ido. Quiero decir, con esto, que en la labor que hacemos, siempre estamos abiertos a todos los emprendedores que pasan por nuestros programas formativos, siempre incide, está abierto a ellos. Animarles, no quiero ser, decir aquello, pero voy a decir, claro, de querer es poder, si realmente queremos, podemos conseguirlo. El entorno del ecosistema que se ha creado en Linares, yo estoy continuamente viajando por todo el mundo, la Fundación Incide tiene actuaciones en los cinco continentes, he de deciros que el oro digital que se ha creado en Linares es extraordinario, es referencia para muchas ciudades de Andalucía, me consta que hay otras partes de Andalucía que preguntan, Linares, ¿cómo lo hacéis? ¿Por qué lo hacéis así? ¿Cómo tenéis éxito? Bueno, pues aprendamos todo de lo que se está haciendo aquí. María, ya estamos trabajando en el tercer foro bidigital y muchísimo ánimo a todos los emprendedores, veo muchos jóvenes por ahí, tenéis una oportunidad magnífica y yo lanzo, y me voy para no aburriros más, lanzo una proclama, es que no hay nada mejor que trabajar para uno mismo, hay veces que uno no encuentra por cuenta angela el desarrollo profesional que quiere, lo podéis hacer vosotros mismos, y sin duda, si le ponéis esa creatividad, esa iniciativa, esa tecnología que aquí vais a ver, que está al alcance de todos, eso es una barrera de entrada que ya no existe, realmente es una grandísima oportunidad para ciudades comunidades, que parece que están perdidas en esta región, desconocida, maravillosa, pero desconocida para mucha gente, pues no, tenemos las puertas abiertas para el mundo entero, y desde aquí podemos generar negocio en cualquier ámbito y en cualquier ciudad. animaros a toda la gente que está ahí arriba, que soy nuestro futuro, para que aprendáis de lo que vais a ver hoy aquí, y que realmente no pongáis límites, los límites, ya hay mucha gente que se va a encargar de ponérselos, nosotros y vosotros, jóvenes, estáis en la opción y en la, debéis de tener la mentalidad de darle una patada a las barreras y crecer, crecer y crecer. Muchísimas gracias a todos y ánimo para que esto sea una experiencia muy importante. Gracias. Gracias. Delegado de Gobierno, de Legado, Director General, Diputados, Vicepresidente de la Cámara, bienvenidos a todos, las autoridades, Director General, un saludo. Sí. Bienvenido a todos y a todas, de verdad. Bueno, yo me he quedado un poquito de decir, bajo la presencia de José María Párraga, está lo que es este foro que incide, que organizó la Cámara el año pasado, que vuelvo a organizar este año, y que existe el compromiso de este Ayuntamiento de apoyarlo en todas las sucesivas ediciones que vayamos realizando, porque creemos que es lo que de verdad nos posiciona en Andalucía, como una ciudad experta y con todos los servicios de digitalización, con todos los servicios empresariales, porque realmente cuando hablamos de que nos gustaría que llegaran empresas a nuestra ciudad, lo que tenemos que ofrecerles es una ciudad, una comarca, una provincia, donde puedan instalarse y que puedan instalarse con todos los servicios posibles para que puedan desarrollar su negocio. Lo acaban de decir. Poco a poco, y hace ya unos años, nos hemos ido posicionando, hemos ido diciendo, aquí tienen todos los servicios industriales, todos los servicios de digitalización a su disposición, y por eso somos un buen sitio donde invertir. Y eventos como este nos van posicionando, eventos como este nos van convirtiendo en ese referente. A mí me gustaría destacar, especialmente hoy, lo que acabo de nombrar al principio cuando os saludaba. Hoy tenemos aquí al gobierno de Andalucía, al gobierno de la Policía de Jaén, tenemos a la Diputación Provincial, tenemos a los empresarios, tenemos a los emprendedores, tenemos al fondo. Es decir, esto es una apuesta clarísima con esta ciudad, con su desarrollo, por conseguir que Linares sea un referente. Yo sé que están todos aquí para demostrar que realmente hay una apuesta por esta ciudad, lo cual yo me alegro muchísimo. Sé que los ciudadanos se alegran de que de verdad todos, en este momento, apostemos por el desarrollo de Linares, porque además cuando apostamos por el desarrollo de Linares, estamos apostando por el desarrollo de toda una comarca y de toda una provincia. Es decir, nosotros presumimos, seguimos presumiendo, de que tenemos un gran tejido industrial. No lo olviden nunca. Seguimos teniendo un gran tejido industrial, a veces desconocido, porque no vende a los ciudadanos, vende a sus proveedores, vende a sus clientes, vende... Pero ese gran tejido industrial tenemos que seguir haciéndolo crecer y sobre todo apoyado en esto. El consejero lo decía en la Guardia Reyes al principio, es imprescindible que la economía digital llegue a todo el mundo, que los servicios de digitalización lleguen a todo el mundo y creo que hemos tenido una apuesta clara en Linares, en este momento creo, que somos líderes de digitalización y de emprendimiento en esta provincia y vamos a seguir siéndolo porque va a haber la apuesta decidida por todos los que estamos aquí para que eso siga siendo así. Así es que vamos a aprovechar esta jornada, vamos a aprovechar que la Fundación DICIDE lleva un montón de años con nosotros, que no vamos a dejar que deseen hacerlo, que vamos a seguir presionándolo y diciéndole, oye, acuérdate que estamos aquí, que todavía tienes muchos fondos por desarrollar y siempre has encontrado un aliado perfecto en esta ciudad para desarrollar esos fondos y vas a seguir teniendo eso, José María. Y si somos capaces de convencer a los demás de que hemos sido muy buenos con la Fundación DICIDE ejecutando, somos igual de buenos ejecutando con los demás. Aprovechemos los fondos que tenemos ahora en nuestra disposición, vamos a desarrollar los proyectos adecuados donde ya llevamos mucho avanzado y vamos a, entre todos, entre cada uno de los ciudadanos que hoy estamos aquí, entre todos los que nos están, vamos a aprovechar esta oportunidad única que tenemos y vamos a desarrollar toda esta comarca, toda esta provincia, que creo que es lo que tenemos que hacer. De verdad, disfrutar, hoy es un evento que creo en el que vamos a aprender muchísimo, donde hemos conseguido que venga muchísima gente que nos puede aportar mucho, que cada vez vengan más startups de Andalucía a conocer qué es lo que se hace aquí, a conocer a los fondos que lleguen y a escuchar las ponencias, los fondos, los debates y los recuérditos que hay ahora, que hay en esta jornada, bueno, porque se les hace muchísimo, lo diríamos mejorando hoy en los años y de verdad, disfrutamos todo de este día que yo creo que es importante para la ciudad de Vidal. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Querido alcalde, querida delegada del gobierno, Roberto del Valle, directora general de Economía Digital de la Consejería de Economía de la Metodología, Retro de Autoridades. A mí me está mirando. La verdad es que el acto este para mí es emotivo porque he estado durante muchos años relacionado con el mundo del patrimonio. Primero telefónica, me pasé cuatro años como consejero delegado de un fondo de capital riesgo que tenía como objeto que tenía como objeto invertir en startups, por lo tanto, en proyectos emprendedores. Es el mundo de la tecnología de la información y de la comunicación. Además, estuve años más tarde investigando, trabajando como investigador y, además de investigar, estuve muy involucrado en la selección de proyectos de emprendedores en el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York y, más recientemente, durante siete años impartiendo docencia de emprendimiento en el IENIS School en Madrid donde, además, estamos también educando la selección de proyectos de emprendedores. La verdad, un ambiente extraordinario que se respira cuando tratas con emprendedores pero resulta todo refrescante, creativo, innovador, fantástico. Mirad, por alusiones, antes de, brevemente, como lo prometo, de hacer los comentarios que me parecen más importantes para esta jornada, este foro, por alusiones, el señor director general de la Fundación y de CIDE. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado acerca de los obstáculos que en muchas ocasiones las administraciones ponen para el desarrollo de las actividades económicas privadas que representan que representan un coste enorme, coste del tiempo, dinero, y además que inhibe muchas oraciones a los emprendedores iniciales o actividades empresarial por la cantidad de normativas que tienen que cumplir. Justamente, por estos motivos, la Consejería de Economía estamos ultimando ya un trabajo que llamamos una reforma regulatoria de la actividad económica en la Lucía. se trata al final de reducir en toda medida en la que sea posible las trabas administrativas, los obstáculos, los documentos, los requisitos que realmente no son importantes o están duplicados o duplicados. Esto vamos a empezar a recoger los primeros frutos en los primeros meses del próximo año. Y en cuanto a Andalucía y California, por supuesto que el sol importa mucho, ¿verdad? Se está mucho mejor aquí en el Sudespan que en Estocolmo es el Sinti que en esta época del año a las 3 de la tarde, casi cuando salgamos de este foro, ya es de noche. Pero mirá, yo lo que he venido de Andalucía no es solo del sol que lo refiero, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Hace un mes aproximadamente en el aeropuerto de Sevilla asistí a la inauguración del principal centro de mantenimiento de aviones de la compañía Ryanair que es la mayor compañía de la compañía de la compañía instalada en el aeropuerto de Sevilla, la mayor de todo el sur de Europa en la Comunicación. Entonces, después de que giráramos una visita por las instalaciones, hubo una breve rueda de prensa y una periodista le preguntó a uno de los altos directivos de Ryanair que estaba allí presente, el señor Williams, por lo que me pido, ¿por qué Ryanair ha elegido Sevilla para instalar este centro tan sofisticado? Y la respuesta me encantó. Me dijo, Milton, no lo hemos elegido por el sol, lo hemos elegido por la calidad de los ingenieros a través de ese. Eso es lo que venía. Una de las primeras cosas que hice cuando me hice cargo de la consejería este año en febrero fue modificar la presentación estándar, el PowerPoint que la Junta Andalucía estaba utilizando para captar inversión extranjera. Está bien lo de decir lo del sol, la temperatura, las playas y tal, pero una de las cosas que como envadó son los más de 70 grupos, departamentos, ya hemos dicho, de ciencias que hay en las 10 universidades andaluzas. Una de las cosas que como envadó es que en Andalucía hay 26 grados distintos de ingenierías. Una de las cosas que como envadó en particular y referida a la ingeniería, la ingeniería, la escuela de ingeniería de la Universidad de Sevilla en donde preguntamos con profesores que se han doctorado en las mejores escuelas del mundo. El Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, es el mejor la mejor escuela de ingeniería de la Universidad de Sevilla del mundo, trabaja directamente para la NASA, en Carnegie Mellon, en Stanford University, en MIT, y después de haber hecho el doctor allí, envuelto aquí, envuelto a Andalucía. Son los catedrales que están impartiendo docencia en las escuelas de Andalucía. Eso es lo que tenemos que hacer valer. Los de Sábul también, pero como me he añadido. Tenemos que hacer valer la calidad del talento, del capital humano con los que contamos en Andalucía. Bien, después de esta introducción demasiado larga, creo, pero espero que el señor, sobre el doctor de la Fundación, tenga ahora una imagen ligeramente distinta de nosotros. Mira, en esta jornada se va a debatir principalmente de emprendimiento, digital, con un programa que combina actividades de sensibilización y formación, premios a las mejas de start-up y actividades de networking para potenciar la creación de redes, de colaboración y fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Para ello, se han convocado expertos, inversores, emprendedores y grandes empresas, sobre todo, para el tema de innovación abierta, para entre todos apoyar las vocaciones emprendedoras y explorar las oportunidades que ofrece el emprendimiento digital. Para la Junta de Andalucía, las cargas de comercio son instrumentos fundamentales en la prestación de servicios públicos a las empresas. Un papel reforzado por la reciente Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Educación de Andalucía, aprobado por la Unidad en el Parlamento de Andaluz el pasado 23 de octubre. Un hito que, por lo demás, se ha visto acompañado por la renovación de los órganos de gobierno de estas instituciones. En este sentido, quiero aprovechar la pasión que me brinda esta jornada para felicitar al nuevo equipo ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio y Servicios de Linares y muy especialmente a su nuevo presidente que creo que no ha podido asistir hoy, José María Guillén Lozano, al que deseo los mayores éxitos ante los ilusionantes retos que plantean el desarrollo del tejido empresarial y el emprendimiento de Linares y su comarca. Nuevos ilusionantes retos que, como me indico José María Guillén, el día justamente de su elección como presidente, pasan por la digitalización, el fomento del comercio local y los nuevos modelos de desarrollo asociados a la economía 4.0. Con estas miras y el marco del protocolo general de colaboración firmado entre la Consejería de Economía y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio de Industria y Innovación hemos puesto en marcha a lo largo de este año actuaciones cofinanciadas con fondos europeos para fomentar el comercio, sector comercial en general y la economía digital. En lo que concierne al sector de comercio se contemplan básicamente tres actuaciones destinadas a mejorar la competitividad y el posicionamiento de inter. El primero ha sido el programa Profesional del Comercio que ofrece formación especializada para que personas de ser creadas y preferentemente mujeres obtengan la capacitación básica para incorporarse al mercado laboral ya sea por cuenta propia iniciando una actividad comercial o por cuenta ajena. En segundo lugar la segunda actuación ha sido el proyecto Digitaliza tu Mercado para impulsar la innovación y la modernización tecnológica de los mercados de abastos andaluces. Este año se ha duplicado el número de mercados participantes son más de 25 los que contarán con una página web propia y asesoramiento de expertos en marketing digital. En el caso de Jael participan las de PNMFC y Andújar. Y por último el tercer tipo de actuación el programa Avance en la profesionalización de los centros comerciales abiertos de Andalucía justamente con el objetivo de potenciar el papel de estos centros como modelo de actividad sostenible para dar vida y generar empleo en los cascos históricos de las ciudades. En la provincia de Jael se han desarrollado dos de estos cursos Andújar y generar juntamente. En lo que se ofrece formación especializada a comerciantes y a gestores a través de talleres presenciales y módulos online a través de cruzando internet. En cuanto a las iniciativas de fomento de la economía digital está prevista para el primer semestre de 2020 la puesta en marcha de un programa de fomento de la colaboración intersectorial cuyo objetivo es acercar las tecnologías que sean más innovadoras a sectores estratégicos de la economía andaluza. Aseguimos a lo largo de este año 2019 se han llevado a cabo una serie de iniciativas para impulsar la internacionalización de las empresas del sector TIC andaluza. Hay Biotip el programa Global Business Free que ha servido para apoyar la salida al exterior de empresas TIC andaluzas a los mercados de Finlandia y de México. Tras superar la fase de puntualización y origen un total de 20 compañías han participado en las misiones exploratorias a estos dos países concretamente dos empresas de la provincia de Heng han participado en este programa Soluciones SIGNOVA y de Supertrial IoT Solutions. Otro tipo de intervención una acción directa ha sido el acompañamiento realizado a participantes de empresas andaluces en la edición de este año 2019 en el website de Lisboa. En cuanto a las misiones inversas casi 60 participantes de empresas andaluzas han podido contactar con empresas procedentes de Alemania y Colombia para importar soluciones tecnológicas avanzadas y específicas para diferentes ámbitos. Llegamos a este punto quiero felicitar a la Cámara de Comercio de Linares por la interesante propuesta de este foro que sigue la estela de otras acciones de fomento del crecimiento con las que estamos impulsando desde la Consejería de Economía junto a grandes empresas del sector privado. Así junto a Telefónica y Goafón y los respectivos programas Andalucía Open Future y Minerva se han acelerado más de 250 startups aunque tengo que decir solo 7 de la provincia de Jaén algo que había que impulsar de dolor de esfuerzos. La referencia a estas dos iniciativas de Telefónica y Goafón me lleva directamente a señalar que la Consejería de Economía que dirijo también asume en estos momentos la responsabilidad de dotar a la comunidad de los instrumentos de planificación más adecuados para apoyar a los proyectos emperdedores y a los futuros empresarios. El Plan General de Emprendimiento Andalucía será el instrumento básico que vamos a utilizar para planificar coordinar y evaluar las políticas públicas que se desplieguen en este área. Actualmente este plan se encuentra en la fase previa de su formación y está estableciendo como prioridad la participación de los agentes de economía y sociales más representativos y por supuesto a los emprendedores. Es por ello que el primer paso dado ha sido realizar una consulta pública en la que además hemos invitado personalmente a startups emprendedores inversores para participar y aportar las propuestas. Ha sido todo un éxito. Este plan fomenta la actividad emprendedora en un sentido amplio desde el autoempleo hasta la creación de empresas de alto crecimiento y que en un marco de igualdad de oportunidades ofrecerá a las personas emprendedoras itinerarios con recursos de apoyo bien definidos y capaces de acompañar a una iniciativa desde la fase inicial de acta su consolidación. Estamos además especialmente interesados en promover al máximo posible la internacionalización de estas startups. En este sentido se puede decir que el plan general de emprendimiento es la antesada del programa Startups Andalucía en el que también estamos trabajando en la actualidad y con la que pretendemos ordenar y hacer más eficiente la labor de nuestros instrumentos y programas de apoyo a startups y emprendedores de alto potencial. Una apuesta la del emprendimiento que apoyamos también desde la agencia de idea a través de la línea de ayudas para fomentar el desarrollo industrial con un presupuesto global de 164 millones de euros. En concreto esa orden incluye incentivos para la creación de actividad económica y son precisamente los emprendedores los que pueden recibir la máxima intensidad de ayuda ya que les ofrecemos un respaldo de hasta el 73% de ayuda directa con un toque de 200.000 euros para la puesta en marcha de estos proyectos. Así mismo contempla ayudas desde hasta el 45% para nuevas pymes y para la creación de medianas empresas pueden obtenerse recursos adicionales. Se trata de una abogatoria que como saben hemos reactivado en el mes de junio de este año a pesar de que salió en abril del año 2017 había estado paralizado literalmente durante dos años por el gobierno anterior. Se trata por tanto de una abogatoria reactivada y le estamos poniendo un gran esfuerzo. Tras el desbloqueo de esta línea en el mes de junio hemos empezado a trabajar hasta el momento ya tenemos el 43% de las solicitudes en proceso. 18 están calificadas como comisionadas con dictamen positivo es decir con muchas posibilidades de ser apoladas y con una subvención prevista de 5 millones de euros. Quisiera acabar reiterando la importancia de este espacio del espacio Be Digital que sin duda es también parte del ecosistema de apoyo al emprendimiento basado en la innovación y conformado mayoritariamente por startups del mundo digital. Estas startups traen innovación que están aquí para generar tejido productivo nuevo y para aportar frescura e innovación al día existente. Por último me gustaría felicitar a todos los participantes del premio Linares Be Digital 2019 que se fallaran esta tarde y enhorabuena a todas las candidaturas finalistas y quiero que sepan que tienen todo el apoyo de la Junta de Andalucía y de esta Consejería de la Economía para los proyectos que estáis desarrollando en el momento presente y en el futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.